www.feyyaz.tv 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 ¿Dónde estás, Mesías José? El rey te llama Y dice uno, así, refugiaí, lo escondido ¿Sabes? Y dice Yo soy Mesías José Si yo no tengo a nadie ¿Quién ha hecho memoria de mí? Si yo no tengo a nadie ¿Quién ha podido acordarse de mí? Si yo no tengo nada ¿Quién ha podido acordarse de mí? ¿Quién ha podido acordarse de mí? ¿Quién ha podido acordarse de mí? No, no, no. No, no, no. No, no.